La carretera escénica Cuatro Carriles tendrá una nueva imagen con la pavimentación del acceso que abre camino a las playas más visitadas de nuestra entidad, así lo señaló el señor Octavio Reséndiz Cornejo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien recorró que hace muchos años no se atendían vialidades, como lo está haciendo la actual Administración Estatal. Es importantísimo que se presente una nueva cara, que se le dé mantenimiento a esta carretera, como lo decía, en muchísimos años no se le había hecho un trabajo mayor, básicamente era puro bacheo o unos reencarpetados mínimos y estaba a la vista ya el deterioro que tenía la carretera. Yo creo que es muy importante, sobre todo para todos los ciudadanos, es una carretera que la usamos todos los paseños, la usamos todos los subcalifornianos, es lo que nos abre la puerta al acceso a las playas, a las playas más tradicionales, como lo comentaba Coromuel, Tecolote, Puerto Balandra, Pichilingue y sobre todo es una nueva cara que le va a dar a nuestros visitantes nacionales como extranjeros. Mostrar esta nueva cara a los visitantes de La Paz genera mayores beneficios turísticos y brinda mejores condiciones de vida para los subcalifornianos.